Víctor, ¿está listo para...? ¡Ay, cabrón, mijo! Ah, ¿eres el del Huawei, va? Sí, señor. Sí, regresaste. ¡Oy! Internan al actor que hacía el papel de Jon Snow en rehabilitación por depresión. ¿Cómo no internan a los pinches escritores a un curso de guionismo, cabrón? Marchan los vendedores ambulantes del metro para que los dejen trabajar. Fue una marcha calada, garantizada, de calidad, para el niño, para el... El regalo ideal, mire. Nada, ¿va? A ver, va. Esta marcha va calada, va garantizada, el mejor regalo para el niño, para la niña, mire nada más como bota la boli y goma. ¿A verdad, pendejo? No habrá más exposiciones de arte internacionales en la Ciudad de México para darle fuerza al arte nacional. No se pierdan la próxima expo, los trazos de Betty Gutiérrez Miller. Rescatan a tres crías de Tlacuache en la Miguel Hidalgo. ¿Y ahora qué vamos a cenar? Reclaman sus habitantes. Y Mauricio Clarke marchará por los derechos de los sexgays. Marcha, desfile. El mundo es mi pasarela. Yo soy Chubel Terres y esto es el pulso de Mauricio Clarke. Charalitos, la cuarta transformación. No, no, ni empiezan a reclamarme que todos los pulsos hablamos de la cuarta transformación. Pues, ¿de qué quieren que hablemos, cabrones? ¿De espectáculos? ¿De deportes? ¿Para eso está deporto? Ah, sí, es cierto, nos abandonaron. O sea, qué pena, pero aquí seguimos. Bueno, pero en esta ocasión, charalines, bebés, tendremos que viajar en el tiempo para explicar esta noticia. Esta noticia arranca mucho antes de la cuarta transformación, allá, en los cochinos tiempos del neoliberalismo. ¿Se acuerdan cuando nuestra mayor preocupación era el Instagram de Peña? Y nuestra máxima felicidad era que pronto íbamos a tener un aeropuerto súper chingón. Bueno, pues córrele, pigmenio. Amigos, la FEPA de Busco Nuevo Titular luego de que su anterior líder, Santiago Nieto, renunciara amablemente después de afirmar que recibía amenazas de muerte de Emilio Lozoya, director de Pemex, para luego negarlas, lo cual hace doblemente sospechoso. Como cuando ponen una canción de Shania Twain y ya empezaste con él Y eres el único que la canta y todos se dan cuenta, pero entonces, amigos, ¿todo el mundo nos gusta Shania Twain, no? Ok, no vas a mí, gracias. Y te da más vergüenza quitarte la playera porque se tenió tu tatuaje de Shania Twain. Ah, pues es igual, nomás es con Pemex y amenazas y de Santiago Nieto. Ya 10 años de eso. Hijo, ¿cómo ha pasado el tío? Ah, fue hace apenas 18 meses. No mames, no tenía ni canas, pinche cuarta transformación, si me ha tratado de la verga, güey. Entonces ahora les voy a contar cómo siguió la historia de Santiago Nieto. Obviamente, ya sin empleo, pateado por el gobierno federal y con las elecciones presidenciales del 2018 a unos meses de distancia, Santiago Nieto decide acercarse a Morena. Ojo, se acercó a Morena no porque Morena fuera el líder de las encuestas, no señor. Mucho menos por Arrido con el PRI, eso jamás. Santiago Nieto se acercó a Morena para ayudarle a defender los votos a Amli Bebé, el cual lo recibe con los brazos abiertos y declara que el exfiscal Nieto tiene todo el conocimiento de lo de Odebrecht y que tiene muchísima información. Y de ahí pasó lo que ya sabemos, los 30 millones de votos, el gabinete y el nuevo lleno de viejitos, la lucha contra el huachicoleo, el desabasto de gasolina, quitarle dinero a las estancias infantiles, quitarle dinero al Conacyt, correr un verbo de gente del SAT, pasar consultas a mano alzada, Canal 11 con sus pinches programas todos culeros y todo, todo lo que ha traído la Cuarta Transformación en estos seis años. Meses, son meses. Vete a la verra. La Cuarta Transformación le hizo justicia a Santiago Nieto y lo premió, bueno, lo puso a trabajar en la Unidad de Investigación Financiera que se encarga ni más ni menos que de combatir el lavado de dinero desde la Secretaría de Hacienda. Entonces ahora sí llegamos ya al presente. Y justo hace unos días la Unidad de Investigación Financiera congeló las cuentas de banco de Altos Hornos de México impidiéndole el acceso al dinero de la empresa. Pero, ¿qué tiene que ver con Altos Hornos en esto? Ah, pues ahí es donde la puerca atuera el rabo. Ya que resulta que Altos Hornos de México le vendió a Pemex en el 2014 una planta de fertilizantes en 11 mil millones de pesos. El pequeñísimo detalle es que esta planta en realidad no era una planta, era una pinche chingadera que tenía 14 años sin operar y el equipo todo jodido con más de 30 años de antigüedad. Máquina 500 es su nombre. ¿Ya adivinen quién era el director de Pemex que autorizó esto? Ajá, Emilio Lozoya. Como si esto no fuera ya suficiente mamada del dinero que pagó Pemex por la planta chatarra, Altos Hornos de México mandó 3 millones de dólares a un banco en la isla de Antigua, que es un paraíso fiscal. Y luego desde este mismo banco, desde esta misma cuenta, se transfirieron 5 millones de dólares a una empresa fantasma que a su vez le depositó estos 5 millones a Emilio Lozoya. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué 5 y no los 3 que había depositado Altos Hornos de México? Ah, pues ustedes son muy vivarachos. Por eso ven el pulso y no ven a la pinche visca esa de Oigan amigos, ¿ustedes son pareja? Bueno, fueron 5 millones de dólares porque eran los 5 que había prometido Odebrecht a Emilio Lozoya por ayudarles a conseguir a Odebrecht chingos de contratos de millones de dólares con Pemex. Esa cuenta era de Odebrecht y con ella mandó pagos a toda América Latina, a diferentes empresas y a diferentes políticos. Entonces mi querido Watson, ese es el soborno de Odebrecht a Lozoya que estaba investigando Santiago Nieto desde la FEPADE y que según el propio Nieto fue la razón por la que la administración de Peña Nieto lo ocurriera con una pil pata en la dona. Y tú dirás, ¿suena revancha? Podría ser. ¿Suena delito? Ah, a muchos delitos. Peña se quedará con el amor de Tania o volverá con la gaviota o ojalá y no. Sé feliz bebé, sé feliz tú. El primero es tu felicidad. Pues mientras son peras o son manzanas, hasta el momento se encuentra detenido el don Altos Hornos, bueno el dueño de Altos Hornos, Alonso Ancira y por otra parte Emilio Lozoya tiene una orden de aprehensión la cual hasta el momento de grabar esta nota estaba suspendida por un juez federal. Es más, se han dicho tantas cosas que el abogado de Lozoya dijo que hasta el mismísimo Peña Nieto podía ser llamado a testificar ya que según el abogado no se movía ni una hoja sin la instrucción presidencial. El presidente dice, espérate, espérate, yo qué pendejo, aguántame. Pues desde el pulso de la república esperamos que esta novela que es la política mexicana no acabe como siempre, con miles de dimes y diretes, con el revanchismo político, con abogados ganando millones por defender a los corruptos pero sobre todo, y lo más triste, con un México que ya mejor se resigna, destapa a una chela y se dispone a ver la novela que sigue. ¿Serán pareja estos dos chavos? Continuamos en Los Altos Hornos de la Pasión. Este es el Flash. Amigos, cantar culero, o como también lo conocemos, Bad Bunny. Todos tenemos un amigo que insiste en cantar todas las canciones en la peda por el pinche pobre pendejo, no la tiene ni una. Y aparte escoge de José José, ni de pedo llega, solo destrozas más la pobre pinche canción, Osvaldo ya. Pues esta semana cantar culero fue el, es neta que se canta, o sea, no es broma, en el Chumel Torres escuchando a Bad Bunny de la Noticia Nacional. Y les platico todo esto porque el vocalista del tri y la respuesta a cómo se vería Claudia Sheinbaum crudísima, Alex Lola, tuvo una difícil semana luego de que tuvo que salir a salvarle el pellejo, mucho pellejo que tiene su hija, por sus declaraciones. Ay, pues ya preséntamelo. Es un pendejo. Es un pendejo porque le dije ahorita que viniera, pero yo estaba volando con tu tío el pellejo y le dije matalo, por favor. Fíjate, calicase, salgo por el país. Pero no me ignoró. Hazlo que el pobre señor Loraza, le va a declarar que fue un chesquarrillo de su hija, pendeja, los chairos escuchan al tri, se nos van y te quedas sin tragar, babosa. Pero eso fue solo una triste canción de amor, en comparación de lo que se vivió este fin de semana en la terminal del Aden... No, es cierto, no fue ahí. Alex Lola fue invitado a cantar en el tazón México de la Liga de Fútbol Americano Profesional. ¿Qué pasó? El señor Loraza paró al frente del público con un jersey de americano con el número 50, celebrando los 50 años del Tri de México. Y pues nada, ¿qué pasó esto? Lo que iba a pasar. Piensa, patria querida, que el cielo, un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio... ¡Que se oiga la raza! Mexicanos al grito de guerra, el acero a presar y el brido... Aquí en la redacción, vimos en la redacción, vimos el equipo completo y sí podemos defender algo. Se va, güey, se ve así como... A ver, muchachos, este... ¿Cómo ha quedado el piso? Sí, la redacción es el baño, la cocina, el refri... El cuarto de revelado. Sí, sí, el cuarto de revelado. La foto de... La recepción. No, aquí en la redacción, si podemos algo defender es que neta, no se confundió en la letra para nada. Y ese es el terror cuando cantas el himno. ¿Verdad, Coque Muñiz? O sea, sí le metió en su cochecha y dije... ¡Que se oiga la banda! Y acabó diciendo... ¡Viva México, cabrón! Pues es Alex Lona. ¿Qué esperaban? Que los estuvo engañando durante 50 años cantando como pinche mofle de carro sin banda y de repente, por ser el himno, le sale voz de Pavarotti. ¡Den gracias! Que no sacó su guitarra en forma de firula y se enchobó ahí en frente de los niños. Lo que sí aprovechó el señor Lona fue para sacar su disco con los mejores éxitos del verano. Vamos con las imágenes. Discos Denver, tiene el agrado de presentar a... ¡Gracias! ¡Alex Lona! Sí, el vocalista del tri, ahora cantando tus canciones favoritas. ¡Mamarre, mamarre, mamarre, mamarre! ¡Ella tiene nalga y tetita! ¡Ella tiene nalga y tetita! ¡Eso va para todos los chiquillos! ¡Como dice Vega! ¡Baby! ¡Sartu-tu-tu-tu-tu-tú! ¡Ale la la pirula, baby! ¡Sartu-tu-tu-tu-tu! ¡Aparecen unicornios que son blancos y que gritan sin parar! ¡Vega! ¡Has llegado más al costo de... ¡Oh, oh! ¡Vega! ¡Imagínate a la sí! De venta en cualquier puesto, pirata ¡Viva el rock and roll! ¡Mamá, prende el lavador! ¡La lavadora también! ¡Y el agravador! Charalitos, uno pensaría que cuando eres presidente Tienes la vida resuelta Se pelean tanto por el hueso grande Que uno diría No puede haber nada mejor Vamos, algunos te lo intentan no solo una, dos, hasta tres veces Pero no, no te engañen, me ves No todo en la silla grande es miel sobre hojuelas No todo es bombo y platillo No todo es Fausto y derroche Todo esto porque una mujer ¿Qué digo mujer? Una juglara Que viajó con el presidente Andrés Manuel López Obrador Rumbo a Tepic ¡Woohoo! Le compuso una breve sonata barroca Y no solo eso Sino que también interpretósela Frente a él en pleno vuelo Paloma dijo ser cantante en Nayarit Y se acercó a su muso de blanca cabellera Para dedicarle una sentida romanza Pese a que integrantes de la ayudantía de Amli Bebé Ya le ha dicho Señora, gánale a la verga De verdad, nadie quiere escucharla cantar Pero Paloma Con ese sentimiento a flor de piel Que solo tienen los grandes cantautores El primer rechazo no le importó Y con la paciencia de Hobb Esperó el momento idóneo Para acercarse a Amli Bebé Que fue justo cuando su señora Abandonó momentáneamente el lugar Para ir a hacer de las aguas Fue entonces que Con la agilidad de una pantera Nayarita Paloma Acercóse Y con la precisión de un jazzista Le puso música A los inspirados versos Que minutos antes Había improvisadole Y Amlo Pues Amlo no se veía especialmente complacido Ponía cara de circunstancia Y se sumía incómodo en su asiento Como cuando el payasito en la fiesta Va a escoger a alguien Para que pase Y tú estás así bien pendejo así Hazle cuenta Pero en Amlo Y el payasito oral Que está buscando cargar a México Pero en fin El equipo de investigación De Máquina 501 Que también es la redacción Cedió a la tarea De conseguir el video original Sin editar De tan sensible momento Córrela Del Toro Sin Talento Gran corazón Me acaban de hacer un soplo cardíaco Porque no queremos ya más corrupción Obrador es un gran presidente Este que me se cae Yo quiero ayudar ya a los maricos Hombre ¿Dónde está Betty? ¡Betty! Defiende lo tuyo también Qué chingados Me mando a ser presidente Tanto tiempo Fui feliz Calladito Tengo que matar Estas pendejas Qué bonita Ya cabe señal Gracias amigo Ándale pues Ya estoy bien Mi chingada ¿Cuánto está La avión presidencial? Compran a lo mejor ya ¿No? A ver dile a Chocuflan Que le saqué dinero Amigos No saben lo mucho que detesto Dar notas serias Con las que no se pueden Hacer ni un chistillo Aquí En el Pulso de la República Siempre tratamos de evitar Que esto suceda Y procuramos Pues siempre encontrarle Un poquito de jiribilla A las chingaderas Que pasan en México Todos los días Pero a veces Nomás no se puede Por ejemplo Esta nota Originalmente iba a ser Sobre los gatitos De Palacio Nacional Que quieren mandar dormir Estaba bien padre El skate Ahí Con chumela de vil Haciéndose un abrigo De gatos Y todo Y luego Luego nos enteramos De la siguiente noticia Y pues tuvimos que cambiarle Todo así Con puta bueno Y todo eso Porque la noche Del pasado miércoles La senadora de Morena Por la Ciudad de México Citlaly Hernández Sufrió un atentado Por medio de un aparato Explosivo Que le hicieron llegar A sus oficinas El aparato Iba disfrazado Como un libro Que al abrirlo Detonó Causándole Lo que hasta el momento Se ha reportado Como quemaduras menores La senadora Hasta donde sabemos Publicó en su cuenta Lo siguiente Me encuentro bien Y fuerte Condeno totalmente El acto violento E intimidatorio Que sufrí en mi oficina Pero refrendo Mi convicción De que la revolución De las conciencias Y el cambio En este país Se debe dar Y se dará En forma pacífica Agradezco su preocupación Y cariño Hasta el momento No se sabe la causa Del atentado Pero Necesitamos saberlo No hay forma En la que Cuando se descubre El motivo Por el que alguien Envió Una pinche bomba Al Senado De la República Le vayamos a encontrar Más sentido Que ahorita Porque no tiene Ay tiene una canción Bien padre Para lo de Chumela Hombre Ay neta la caga Bueno México es un país Suficientemente violento Como para que Continuemos Hundiéndonos Más en ello Saben perfectamente Nuestra opinión Sobre Morena Pero estoy de acuerdo Con la senadora En algo muy importante El cambio Se tiene que dar De manera pacífica No así Al momento de grabar Esta nota La única información Disponible Es de la Fiscalía General de la República Que ha iniciado Investigaciones Y que en el Senado Está analizándose Reforzar las medidas De seguridad Para evitar Otro atentado más Que bueno Háganlo Que no les pase nada De corazón Que no les pasa nada Y luego También refuercen Las medidas de seguridad Del país Dicentelo Porque también Los que no ocupamos Un escaño Pues somos mexas Y también Los podemos explotar Senadora Citlali Compartimos la indignación Y le mandamos Un fuerte abrazo Siga trabajando Con convicción Que por eso Está en su lugar El lugar Que tiene ahorita Regresamos Amigos ¿Qué pasa Cuando te dicen Que no algo Te aguevas Amigos? Amigos Nuevamente fue noticia El proyecto De construcción Con lejos Que Andrés Manuel López Obrador Está aferradísima A hacer ¿Sí se acuerdan? Esa refinería Que dijo Que se puede hacer En poco tiempo Y con poco dinero Y que todo el mundo Le dijo De Ultra no Desde el punto De vista técnico No señor No señor No mame Claro que no te puede hacer Y AMLO respondía Con un presidencial No Me la pelan Ustedes Y sus presupuestos Y sus hermanas Y decidió Que le haría El gobierno federal Bueno pues esta semana La refinería fue El peje mamaseando muchachas En frente de Beatriz Gutiérrez De la noticia A pesar del codazo Que le da Y es que en ambos casos El cinismo Que nos viene manejando Está entre indignante Y admirable O sea Así en la carota Sin la más miniva A ver Si viste el video O sea Por un lado No se pase de verga Si no está su señora Y por otro No mames los huevotes Me quito el sombrero Pero bueno Ahora ¿Qué pasó con la refinería? Pues casi nada Es más El gobierno federal Que casi siempre Cumple su palabra Menos cuando se trata De darle chamba a Tolini Luego te hablamos mijo ¿Por qué no vas a Veracruz A velar ahí Como sabadaza? Sabadazo de la cuarta transformación Ya hasta puso manos a la obra Y comenzó las licitaciones Y bueno Ahí sí hay ya Un detallito Que no tiene así Como que muy contentos A todo mundo Pero pues ya ven Que esto es bien común Cuando estás queriendo Hacer bien las cosas Luego luego Salen los pinches envidiosos A buscar De dónde agarrarse Para criticar O sea Si eres el cuarto lugar Nacional de radio Llega lo que cambia Que pinche cerdo fascista Que si haces un sketch Compeña Niet Te reclaman por no buscar A los 43 Allá abajo del escritorio Que si le das un contrato A una empresa Que hace un mes No existía Y te acusan De negocios turbios Puro chisme Pura envidia Malintencionada Pero bueno Voy a explicarles De qué se trata eso Aunque no sea Cómodo para mí Porque como todo el mundo sabe Pues yo soy un soldado De la cuarta transformación Soldado Que no sabe Hablar mal del peje Lo hago porque los quiero Y me debo a mi público Ese público Que me dio El cuarto lugar Nacional de radio Y cuyo contenido Y cuyo contenido Pueden descargar Suscribirse al pod Ya pues Les decía que recientemente Se hizo la licitación Para iniciar las obras En dos bocas tabaco Tabaco Les decía que recientemente Se hizo la licitación Para iniciar las obras En dos bocas tabaco Cuna del presidente Y bastión De no pagar cuentas de luz Y para los que no sepan Una licitación Es como un concurso Para ver quién puede Hacer un trabajo Para el gobierno Cumpliendo todos los requisitos Y al menor precio Como buscar pareja Nomás para el verano O sea los mayores beneficios Al menor costo posible Dicho sea de paso Ya que haces algo de vacaciones El correo es Info Máquina Aquí en su botón X Ya Bueno y que tiene de malo licitar Nada O sea Idealmente no tiene nada de malo Es más Hasta es una excelente forma De asegurarse De que solo participen Los mejores Y que al erario No le salgan Tan caras las cosas Y en una de esas Pues juntar dinero Para No sé Medicinas O mandar los niños A las olimpiadas de matemáticas Y no tener que andar ahí Haciendo el oso con del toro Pero Todo el mundo sabe Que los gobiernos mexicanos Nunca han sabido Hacer las cosas Con transparencia Y terminan Dándole los contratillos Pues al cuate Al amigo A los patrocinadores A los socios Y si usted creía Que esto solo pasaba En las épocas del PRI Lamento ser yo Quien le rompe el corazón Pero Parece que en la cuarta también Y es que las primeras Empresas que participarán En la construcción Son la holandesa Van Urd Y su socia mexicana Grupo Huerta Una empresa Tan joven Que Sergio Andrade Ya mostró interés Por ella Que tan joven Pues según algunos medios Se creó Apenas Entre el 17 Y el 18 O sea Hace unas semanas Hace un mes No existía Y hoy Ya ganó un contrato Por 4.968 millones De pesos Según el Sol de México Cosa que Técnicamente Es legal Pero híjole Si está muy sospechosa Todavía es más sospechosa Cuando la firma Tiene vínculos Con un señor De nombre Manuel Santandreu Que está Emparentado Con el ex gobernador De Tabasco Y Roberto Madrazo Es más Otra de sus empresas Ya había sido multada Por la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente Por daños ambientales Y Se le vincula con corrupción En obras hidráulicas Miren A lo mejor el señor Ya cambió A lo mejor Hizo esa empresa Para decir Borró ni cuenta nueva Ese es el yo del pasado Y ahorita ya soy diferente Ya no me gusta chupar No, perdón No sabemos si Va a haber corrupción O no Todavía no pasa Vamos a confiar En las decisiones Del presidente Porque igual Y las va a llevar a cabo Y ya Hasta aquí escribió Víctor Nos vemos la próxima semana Y esto fue todo por esta parte Yo soy Chubal Torres Y esto fue El Pulso de la República Les agradecemos Su suscripción al canal Y todos sus pulgares arriba Yo me voy Pero no voy sin antes Recordarles Como cada semana Que los amo Hasta aquí me escribieron Hombre Amigo Tienes tú que poner La campanita Para que te salga El mensaje Que estés tú En tu smartphone Y que te salga Ahí la energía Que la ponga Diga Ahí está el Pulso Vamos a verlo un ratito A este muchacho Muy cagado Muy bueno Para los chistes Para toda la La gente La cosa Qué bárbaro Qué bárbaro Está cabrona Esta vieja Bárbaro Por la mesa Cá Y que se estima Es